Hola, soy Herrier. El siguiente vídeo, ¿vale? De primeras impresiones, es un vídeo patrocinado. Estoy grabando esto después de haber grabado el gameplay, por lo cual lo editaré y lo montaré. ¿Por qué? Porque no lo menciono en ningún momento del vídeo. Lo mencioné al final y la gracia y lo suyo es mencionarlo al principio. Impaler, vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Es un roguelike shooter, FPS, bastante minimalista, vale unos 2 euritos en Steam. Os dejo el enlace en la descripción y agradecería enormemente, gigantemente, desmesuradamente que visitéis el enlace. Simplemente visitándolo me ayudáis muchísimo, tanto a mí como a ellos, ¿vale? Y si decidís comprarlo, más todavía, ¿vale? 2 euros, 2 euros con 5, algo así, vale muy poquito. Así que nada, vídeo patrocinado, gracias por tanto apoyo, gracias por tanto cariño. Visítalo, déjalo un like y esas cositas y disfruta el vídeo, ¿vale? ¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Impaler, un juego bastante minimalista, es un roguelike, ¿vale? De arenas y de, pues, rules rápidas. En primera persona, tiene unos gráficos bastante chulos, me recuerda muchísimo a Project Warlock o incluso Sigurat, ¿vale? Que son juegos de este estilo y creo que os va a gustar, lo tenéis ya disponible en Steam, vale unos 2 euros, 2 o 3 euros, o sea, nada. Es un juego que es muy baratito, muy minimalista, como digo. Decimos una partida, ¿vale? Mejoras, se descubrió 0 de 42, ¿vale? Comenzar partida, metralleta, ah, esto hay que desbloquearlo. Vale, metralleta. Botón derecho para estacas. Ok. Ok, ¡eh! ¿Qué haces? ¿Cómo? ¡Coño! Pero yo no quiero disparar... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Que le pise! ¿Cómo le piso? Me he pasado. Me he pasado. ¿Ahora? Metralleta. Vale, ¿las estacas estas? ¿Cómo las recojo? Ah, una estaca. Bien, por fin un arma decente, normal. Primera oleada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Súcubos, muy lindas. ¿La munición es infinita? ¡Ah, se sobrecalienta! ¡Se sobrecalienta el arma! ¿Puedo spamear esto? Las estacas están rotas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Que ha sido este slow? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Perras de Satanás! ¡Puma! 19 monedas, eh. Nah, voy perfect, ¿no? ¡Ahí va! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Asquerosa! ¿Ya está? ¿Me lo he pasado? ¡Ah, no, que hay más! ¡Muerte! Vale, tengo muchas ganas de ver la progresión, ¿eh? Se supone que es un roguelike. ¿Qué cositas me dan, sabes? ¿Ya está? ¿Habrá bosses en este juego? Estoy grabando, tengo... Vida, 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 vida. Vale. Nivel 2. Que guapa la catedral esta, ¿no? No todo el mal rollo. ¿Qué es esto? ¿Cómo hago esto? Empujar... ¡Ah, vale! Tengo que empujar. Vale, vale. Vale. Dinero. Otra más. ¿Esto es tutorial o es que es una especie de minigame? Vale, locos, ¿no? Dame una reliquia o algo, ¿no? Que me mejore el personaje. ¿Qué he hecho? Nivel 3. Ahora te dan mejoras. Vale, puedes comprarlas. Una mejora de mente sin descubrir. Una mejora destaca sin descubrir de la mente. Se prolonga el tiempo bala. ¿Y cómo activo yo el tiempo bala? ¿Puedo subir? ¡Coño! Se me ha recalentado. ¿Y esto cómo lo rompo? ¡Ah! No sé cómo se usa el tiempo bala, ¿eh? No tengo ni idea. ¡Yuhuu! ¡Corte! Creo que va siendo cada vez más caótico y frenético, ¿no? Seguramente. Hay que matar al volador primero, ¿eh? Está muy guapa la estaca, ¿eh? De locos. ¿Ya hay más cálices? ¡Toma, tonto! ¡Eh! ¡Me está molando, eh! Me está gustando, tío. Mejora de mapa. Mejora de mapa. Mejora de pistola. Mejora de mapa. Más puntos de salud entre fases. Comprar más. Mejora de mente. Mejora de pistola, va. Dispara dos proyectiles a la vez. ¡Hostia, se está roto! ¡Oye, oye, 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 oye! No me encierres, por favor. ¡Hostia, se ve que hay que caerle encima, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¡Ah, el tiempo vale hasta arriba! Se activa cargando gente... Matando... ¡Vale! ¡Ey, qué guapo! Me han dado un logro. ¡Ay! ¿Dinero? Vale, haces un combo. Lo que... ¿Cuándo empieza el combo? ¿What, what, 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 what? Ah, claro, el de al lado. Ahora se activa el tiempo vale otra vez. ¡Muere! ¡Muere, cabrón! ¡Hostia, las caras! ¡Eso es un peligro! ¡Manda un logro! ¡Otro logro más! ¡Muere! ¡Ah, la estaca me cura! Si matas a alguien con la estaca, te curas. Vale. Vale, un montón de recompensas. Mejora, ¿no? Mejora de salud. Mejora de la estaca. Aumenta el alcance de invocación de las estacas. Ah, hostia, qué guapo. Aquí dentro siempre sale un bicho, ¿no? ¿No? También no. Vale. La pregunta es... Es difícil darles, ¿eh? Vamos a romper la estaca. Hay que mover esto hacia allí. Coño, coño, coño. Me revientan, loco. Enorme ese, tío. Vale. Puta casa. No puedo mover el cáliz. Es imposible. ¡Socorro, gente! ¡De verdad es una locura, eh! Vale, el tiempo vale la puedo spamear. Mando un logro. Do a barrel roll. Joder, quería mover el cáliz, tío. Déjame... No me va a dejar, ¿no? Vale, bien. Vete a la mierda, coño. Esto es todo difícil. Este estuvo difícil, ¿eh? Esto le ha estado muy difícil. Mejora de cuerpo. Mejora de estaca. Mejora de cuerpo. Daño a los enemigos y obstáculos al tocarlos. Eso está guay. Cabrón. Qué miedo. ¿Qué me ha dado? No. Ah... Pero es muy complicado verlo, ¿no? Dios, qué guantazo me ha dado. Me lo pasé. No sé ni cómo, pero me lo pasé. Está muy guapo, ¿eh? Está muy desafiante. Mejora de dinero, mejora de pistola. Dinero. Genera cajas llenas de oro. El oro gravita hacia ti. Tío, estaría guapo tener otra arma, coño. No, más cuchillas. No. Vale. ¿Y las cajas? ¡Pum! Hostia, me has frotado en la cara, tío. Gigante este tío. Me voy a matar yo solo, pues soy imbécil. Me flipa lo de las estacas, te lo juro, ¿eh? ¿Ya? ¿Quién queda? Joder, qué hostia me ha dado. Qué hostia me ha pegado. Lo bueno es que te curas casi entero. Mejora de estaca, mejora de mente. La mente era esto, ¿no? El tiempo, tal... La estaca... La estaca. Las estacas no se sobrecalentarán tanto. O sea, puedo spamear estacas, en verdad. Por favor, que no haya sierras. Me condicionan un montón las sierras, tío. ¡Monstar ki... ¡Eh! ¿Por qué se va? Tontito, bájate de ahí. No le doy. Ah, sí le doy, pero es que es élite. O sea, es grande. Hermano, cuánta peña, ¿no? Me voy a morir. Bájate ahí, perro. Cabrón. ¡Uh! Estoy llegando lejos, ¿eh? Mejora dinero, mejora de pistola. Aumenta la presión de tu arma. Hombre, eso está guapo, en verdad, ¿eh? Y ya, habrá voces en este juego. No, más sierras, no. No veo a los enemigos, tío. Vale, un King Slime. Un volador feo de estos. Otro Slime. No me gusta que me salgan en la espalda o no verles venir, ¿sabes? Tío, a los pequeñitos hay que intentar empalarlos. Es full vida, ¿eh? Lo de la puntería está muy bien, ¿eh? La precisión. Ser mucho más certero está guapo. Muerto. Atentos. ¡Boom! Toma. Parado. 10. Aquí no me dan vida. ¿Por qué? ¿Se viene vos? Cuervo está acá, cuerpo. 20 minutos más rápido. Tío. Madre, basta, ¿no? ¿Qué ha pasado? No me... No pueden hacer eso. Es que te saca el enemigo en los pies. No mola, tío. Uy, este no se le pueden parar, creo. Me utilizo el tiempo bala para romper pilares, tío. Parece que las púas solo salen por los laterales, no por el medio, ¿sabes? Loco. Me he bajado sin querer. Eh, fumada, 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 fumada. Me estoy muerto. No se pueden parar a la cabeza esta, tío. Estoy fuera, eh. Necesito vida. Cuando les disparas se ocultan. Unos cagones. Bien, me lo pasé. Vida. Fase de boss, ¿no? Fase de boss. Lo sabéis vosotros y lo sé yo. ¿No me da ninguna mejor? Ah, sí. Estaca o mente. Mira, y por uno de dinero no puedo comprar dos. Mente. Ataco automáticamente con estacas a los monstruos. Hostia, qué guapo. Ah, que hay que caerle encima. Mierda, que me pase. ¿Cuántas veces hay que hacer eso? ¡No! Suéltame. ¡No puedo! ¿Vida? Qué cerdo. ¡Suéltame! ¿Qué me ha dado? Lo primero que hay que hacer siempre parece que es matar A los Hats Sobre todo al volador ese de mierda Vale Lo he hecho mal, lo he hecho mal Vale ¿Te mueres? ¡Vamos! Mi primera ruida y me lo paso, tío Victoria, you can do better That's more like it Tus torturadores y sus acuaces fueron aniquilados La pesadilla terminó Mientras contemplas el oscurio desolado dominio del rey calavera ¿No puedes evitar sentir que este no es el final? Desbloquear arma Cosechador Conseguir mil de oro Mil muertes Muertes por estaca Muertes por barriles A ver cómo es esta arma Salto doble Pasas sobre obstáculos y enemigos saltando de nuevo cuando estés en el aire También puedes caer sobre los monstruos para matarlos A ver cómo es esta arma Cómo hago Cómo era esta mierda Mi pregunta es ¿Será el mismo boss siempre o serán diferentes bosses? ¿Será el mismo boss siempre o serán diferentes bosses? 150 o algo así O sea, no vale nada Si os gusta esta clase de juegos podéis echarle un try ¿Vale? Está bastante guapo Espero que os haya gustado el vídeo Un besito Recordad apoyarlo ¿Vale? Lo tenéis en la descripción Es un... ¡Ah! Es un juego patrocinado Que no lo he dicho Es un vídeo patrocinado Lo tendréis en la descripción ¿Vale? Así que agradecería mucho que le dejes un... Pues un like al vídeo Y que visites el enlace Visitando el enlace me ayudas infinito ¿Vale? Olvidé mencionarlo al principio del vídeo Soy gilipollas En fin Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!